Esperen, 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 reasumir la grabación, ahí estamos grabando. Entonces, capítulo, Pirkei Avot, capítulo 6, Mishnah 4, dice lo siguiente, dice, este es el canino de la Torah, aunque solo te alimentes de pan y sal, bebas agua con medida, y duermas sobre el suelo, y vivas una vida de privaciones, estudia intensamente la Torah. Y si así lo hicieres, serás feliz y gozarás del bien, serás feliz en este mundo y gozarás del bien en el mundo venidero. Lo leemos de vuelta en español, dice lo siguiente, este es el camino de la Torah, aunque solo te alimentes de pan y sal, bebas agua con medida, y duermas sobre el suelo, y vivas una vida de privaciones, estudia intensamente la Torah, o sea, si así lo hicieres, serás feliz y gozarás del bien, serás feliz en este mundo y gozarás del bien en el mundo venidero. Vamos a leerlo en hebreo, en hebreo dice casi lo mismo, pero hay algunas sutilezas que, hola, buen día, Patti, hay algunas sutilezas que el traductor pone para que se entienda mejor, pero que es interesante leerlo en hebreo para ver cómo va, dice, Así es el camino de la Torah. Pat, pat, significa un pedacito de pan, pat, significa un pedacito de pan, pat, vas a comer un pedacito de pan con sal, y una vida de preocupaciones, vivirás. Y en la Torah tú te ocuparás. Y si haces así, serás feliz y te irá bien. Si ustedes se fijan, la traducción es bastante, bastante literal. Hay algunas cositas que faltan, pero sobre todo es interesante al final, vamos a llegar, al final hay una cosa que vamos a tener necesariamente que relacionar con el Salmo 128, y ahí se nos va a armar el paquete completo. ¡Buen día, Manola! ¡Buen día, Manola! ¿Quién eres? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ah, Vicky! No sé por qué... Estás como Manolita. Estoy cambiando de... Ya, te voy a silenciar porque haces mucho ruido, y... Yuli, bienvenida. Muy bienvenida, Yuli, me honras con tu visita. Entonces, como se acaba de incorporar a tres personas nuevas, voy a leer nuevamente la Mishnah para poder empezar el análisis. Mishnah. Entonces, repetimos, Pirkei Avot, capítulo 6, Mishnah 3. Entonces, este es el camino de la Torá. ¡Ven melach tohal, un trozo de pan con sal comerás! ¡Ven maim, vim shura, tishté, agua con medida tomarás! ¡Ve a la aretz tishan, y en la tierra dormirás! ¡Ve a la aretzar, tishté, una vida de dolor, de preocupaciones vivirás! ¡Ve a la torá, ata amal! ¡Y en la torá, te ocuparás, estudiarás! ¡Y en la torá, te ocuparás, estudiarás! ¡Si lo haces así, a shreha betov lach! ¡Serás feliz y te irá bien! ¡A shreha ba'olamaze, será feliz en este mundo! ¡Betov lach la'olamaba! ¡Y te irá bien en el mundo venidero! Si ustedes se fijan, lo que agrega el traductor es solamente los... ¿Cómo se llaman? ¿Se llamaban algo así? Eran un poquito acá, se me molestian. Los aún sí, en ese caso, sí que el texto hebreo es mucho más lineal, mucho más simple, y no hace tanta literatura. Ya en hebreo te dan los conceptos al tiro. Pero lo primero que tenemos que entender, y que quizás en este momento de pandemia venga mucho más a cuento, es que la felicidad no tiene que ver ni con lo que tienes ni con lo que te sucede. Y eso lo encuentro heavy como enfoque de vida. Porque no te dice si algunas cosas de tu vida no funcionan. Aquí lo que te está describiendo es una vida muy miserable. Porque una vida miserable en lo material, comes mal y poco, apenas puedes medir el agua que tomas, no tienes comodidad física, y además te dice una vida de echar, una vida de dolor. Entonces lo que te está diciendo es que la vida puede tener inconvenientes tanto en lo físico como en lo no físico. Uno puede tener problemas que no sean necesariamente físicos. Cuando te hablan de lo que... A ver, esperen un poquito que me... Mira la página, aquí está. Kajidarka sheltorah. Este es el camino de la Torah. Y aquí el traductor pone, aún sí, que el hebreo no está, este aún sí, pero te dice todos los problemas que tú puedes tener en la vida. Porque cuando te dice Hayayitzar, Tijie, vas a vivir una vida de preocupaciones, de dolor, ahí te engloba todo. Entonces va la parte física de falta de comida y la parte que podríamos catalogar desde lo emocional con los problemas en general. Y sin embargo, lo que te dice es estudia Torah y te irá bien. ¿Cómo podemos entender esto? Hay algunas personas, grupos, filosofías, complete la oración, que entienden esto diciéndote si tú estudias Torah se te van a solucionar todos los problemas. Y hemos leído un montón de veces de, por ejemplo, yo he leído una vez un texto, un libro que decía yo estaba muy mal, mi marido estaba sin trabajo, nos estaban desalojando de la casa porque no teníamos plata para pagar el arriendo, qué sé yo, tenía a mi hijo enfermo, y todo, 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 todo me pasaba mal hasta que un día empecé a respetar el Shabbat y ese mismo lunes siguiente, después que respeté que prendí las velas del Shabbat, ese mismo lunes mi marido consiguió trabajo, mi hijo se curó, pudimos pagar el arriendo y todos los problemas se solucionaron. Y eso, a ver, yo lo leí en un relato en primera persona, pero eso también es muchas veces una enseñanza, un relato que te dan. Tú vas a la migde y eso te garantiza hijos sanos, tú prendes las velas de Shabbat y eso te garantiza que te va a ir bien. El problema es que si lo ponemos en términos lineales y en términos físicos, podría suceder que yo prendí las velas, que yo fui a la migde y de todas maneras mis hijos, algún hijo mío no es sano o mi marido pierde la pega o tengo problemas económicos, etcétera, etcétera. Para mí, el temor de plantearlo en esos términos es que es fácilmente rebatible. Y si a mí me dicen toma aspirina y se te quita el dolor de cabeza, si yo tomé aspirina y el dolor de cabeza no se me quitó, mi conclusión obvia y natural es la aspirina no sirve para nada. Quizás pruebe con el ibuprofeno, pero yo ya probé, me doy la cabeza, tomé aspirina, no resultó, la aspirina no sirve para el dolor de cabeza. Por lo tanto, considerar o entender aquí también complete la palabra para hablar de la espiritualidad, la religión, el judaísmo, las mitzvot, como uno lo quiera plantear, pero plantearse que si tú cumples las mitzvot te va a ir bien, porque esto es lo que te está diciendo acá la Mishnah, y si que te vaya bien implica que se solucionen todos estos problemas, entonces podemos entrar a un problema, porque podés llegar a decir como esta señora a encontrar que efectivamente ese mismo lunes tu marido consiguió trabajo, o podés decir ¿sabes qué? Las mitzvot no sirven para nada, porque yo ya lo intenté, prendí velas un mes seguido, y mi marido no consiguió trabajo. Entonces yo encuentro que puede ser muy romántico como idea, pero al ser rebatible en términos físicos me está bajando las mitzvot, la fe, la pertenencia, todo lo que quieras, la religión, lo que quieras en esa columna, me lo está bajando a un ámbito material. Entonces para poder contestar esto tenemos que volver a leer la mitzvot y darnos cuenta qué es lo que la mitzvot te propone o te promete para ver si eso puede ser o no puede ser verdad. Y la mitzvot no te dice todos tus problemas se van a solucionar. Describe los problemas, todos los problemas posibles, problemas económicos, básicamente, y problemas espirituales porque el Tzahar engloba todo. Problemas económicos te dicen que vas a comer mal, vas a tener que medir el agua que tomas, vas a tener que dormir en el suelo y vas a tener una vida de preocupación. Y lo que te dice es estudia Torah y Asherreja Betoflach. Entonces, Asherreja Betoflach significa serás feliz y te irá bien. Lo traducen serás feliz y bienaventurado. Y si alguna sabe leer hebreo o tiene buena memoria porque le hemos recitado millones de veces, en la sinagoga nuestra que espera, espera, hola Miriam, buen día, bienvenida. No, Dana, no es Miriam, pensé que era Miriam. Bienvenida, quien sea. nuestra sinagoga a la cual echamos de menos tanto, el friso interior de la sinagoga tiene en bajo relieve para honrar a los sefaradim que rezan a nuestra sinagoga porque las sinagogas del mundo de sefarad decoraban sus paredes con bajos relieves de textos está el salmo 128 y cuando buscamos entonces el salmo 128 si ustedes me esperan un instante voy a salir de la full screen y voy a traer aquí mi salmo 128 para leérselos en hebreo ustedes me están escuchando ¿verdad? Espérenme salmo 128 se los voy a leer en hebreo para que escuchen el texto en el original y vean cómo va dice están escuchando ¿verdad? supongo que sí porque no las veo ahora estoy en mi cuestión me están escuchando ya perfecto dice lo siguiente miren vamos a voy a hacer lo siguiente voy a compartir pantalla voy a compartir pantalla aquí lo tiene miren cántico de las gradas eso significa eso significa canto de las ascensiones feliz el que teme al Señor a Dios y el que el que sigue sus caminos ¿se acuerdan que recién les dije cuando leímos nuestra Mishnah y es la misma expresión del salmo 128 el salmo 128 dice disfrutarás del fruto de tus manos y a guía capeja te va a llegar el trabajo de tus manos serás feliz y bienaventurado así se traduce normalmente o serás feliz y te irá bien acá en inglés se traduce y prosperarás es lo mismo y vamos a seguir leyéndolo porque necesariamente tenemos que unir los dos textos tu esposa será como una vid fructífera en los atrios en los patios de tu casa tus hijos serán como jóvenes árboles de olivo alrededor de tu mesa así será bendecido el hombre que teme a Dios esto es una canción que Dios te bendiga desde Sion y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu día y verás hijos de tus hijos y habrá paz para Israel para mí este es uno de los salmos más lindos 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 hermosísimos que tenemos en nuestros textos paréntesis cuando yo me casé por civil nos casó una jueza que no tengo idea ni quién era o sea sí tengo idea porque está su firma en la en mi libretto de matrimonio pero al menos por el apellido no era ni judía ni nada y no sé si la ceremonia que nos hizo la hizo porque siempre hace la misma o porque vio los apellidos nuestros y dijo esta gente judía voy a hacerle algo especial pero la tipa nos leyó el salmo 128 y yo que en aquella época estaba recién entrando al mundo judío muy de a poco nunca lo había escuchado el salmo 128 y no sabía que era un salmo mucho después cuando empecé a estudiar y vi el salmo 128 y dije esto es lo que me dijeron cuando me casé y la tipa nos dijo el marido será la esposa será como una viva y se la voy a cantar en el patio de la casa y tus hijos serán como árboles de oliva alrededor de tu mesa es tan lindo es tan lindo y si ustedes se fijan esta es la definición de Ashereja Betoflach de ser feliz y te irá bien vamos a hablarlo de nuevo dice cántaro de ascensiones feliz es aquel que teme a Dios el que sigue sus caminos disfrutarás del trabajo de tus manos serás feliz y te irá bien tu esposa será como una vid fructífera en los atrios de tu casa tus hijos como jóvenes olivos alrededor de tu mesa así será bendecido el hombre a quien Dios ha bendecido el hombre que teme a Dios que te bendiga Dios desde Sion que veas la paz de Jerusalén todos los días de tu vida y que vivas para ver hijos de tus hijos y que haya paz en Israel si entendemos esto como el Ashereja Betoflach no podemos dejar de pensar en nuestra Mishnah que nos dice exactamente lo contrario voy a dejar de de compartir Stop Share ahí estamos de vuelta todas así nos vemos nos están dando dos mensajes contradictorios en uno te dicen que si yo te saco una foto un viernes en la noche sin cuarentena voy a ver que eres feliz o por lo menos que así lo pareces porque hay quien tiene su esposa sus hijos alrededor de la mesa igual no es feliz pero por lo menos parece si yo te saco una foto en la Mishnah 3 de capítulo 6 de Pirkei Avot uno dice pobre tipo porque aquí aparentemente ni siquiera no me dice si tiene hijos si tiene esposas si son a lo de su mesa pero aparentemente ese tipo está solo como un hongo por lo tanto tenemos dos fotos distintas una de un ser atormentado pobre que apenas tiene para comer él que no tiene ni siquiera una cama donde dormir y el otro es un tipo que por lo menos tiene una casa con patio y con mesa porque me dice que la esposa va a ser como una vid en el patio y los hijos van a estar como olivos alrededor de la mesa entonces por lo menos y además que come del fruto de su trabajo este hombre yo no sé si trabaja o no trabaja pero evidentemente no está comiendo del fruto de su trabajo ok entonces tenemos dos realidades totalmente diferentes y los dos que tienen en común ayer a los dos se les dice a Tina que eres feliz y eres bienaventurado al que tiene le dicen mira a tu alrededor fíjate lo feliz y lo bienaventurado lo bien que te va y a este otro le dice mira tú estás palgato pero abre tus ojos y vas a ver que eres feliz que te va bien y que es lo que tienen en común uno que dice que es temeroso de Dios y el otro te dice que estudia Torah por lo tanto en mi mente matemática yo puedo sacar común denominador ¿se acuerdan en el colegio cuando uno sacaba común denominador? cuando uno veía por X por X por X por X sacaba todo de la X dejaba X por paréntesis dejaba mi volada científica que algo me queda y el común denominador necesariamente es algo que hay en el estudio de Torah y en el temor a Dios ¿me siguen el razonamiento o está un poquito demasiado complejo? hay algo en el temor a Dios y en el estudio de Torah que hace que lo que sea que te pase en el medio de este paréntesis es irrelevante ¿te da lo mismo tener tu esposa tu silla tu mesa y tu casa y el fruto de tu trabajo o todo lo que trae? hay algo en temor a Dios y estudio de Torah que hace que ser feliz y que te vaya bien sea independiente de todo eso yo creo que hasta aquí está fabuloso ahora lo que tenemos que hacer es hacer doble clic en la X que sacamos de la ecuación para ver entonces de qué se trata por qué el estudio de Torah y el temor a Dios o uno de los dos o la combinación de los dos vamos a tratar de analizarlo porque eso te hace que te vaya bien y que seas feliz independientemente de la coyuntura física y puntual que tú estés viviendo y me parece que esto es súper importante porque de verdad se vienen tiempos difíciles y si uno va a estar armado con ciertas herramientas que ahora vamos a tratar de desglosar quizás uno pueda salir un poquito menos dañado de todo lo que nos va a pasar y tenemos entonces tenemos irayashem o sea iratashem tenemos temor a Dios y tenemos estudio de Torah partamos con el salmo partamos con el temor a Dios ya hemos hablado muchas veces sobre el temor a Dios pero creo que es un tema que nunca se agota y siempre es bueno volver a refrescarlo cuando hablamos en 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 el marco del judaísmo cuando hablamos del temor a Dios cuando hablamos de iratashem iratashem que lo hemos hablado mil veces estamos hablando de un temor reverencial que nos exige andar con cuidado para no dañar la relación ayer escuché una clase divina 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 de Mija Goodman saben quién es Mija Goodman es mi otro segundo tercero cuarto quinto amor es divino 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 por favor entren y busquen cualquier clase que encuentren en vale la pena verla una clase no voy a hablar de eso ahora porque nos vamos del tema pero una clase sobre la la sociedad israelí y el laicismo y la religión en Israel guau para aplaudir de pie de hecho me puse a aplaudir era todo un zoom y yo me puse a aplaudir con los tipos porque era impresionante 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 y buen voz además y él decía esperen que me olvidé de donde veníamos me acordé de de Mija Goodman y se me olvidó de donde veníamos alguien me puede decir de donde veníamos por favor a ver el del estudio de la Torah y las relaciones ya está del temor a Dios las relaciones gracias Pati las relaciones él dice que lo único que importa en la vida y lo que marca el sentido de nuestra vida son nuestras relaciones y cuando él habla de nuestras relaciones no habla de los afectos cuando yo pienso lo importante son las relaciones yo pienso inmediatamente lo primero que viene a la mente es los afectos ok si vos vivís una vida larga divina sanita feliz pero nadie te pesca nadie te quiere vos no querés a nadie estás solo como un dedo y no tenés nadie que piense en ti y tú no piensas en nadie pucha que pena aunque seas el premio Nobel de astrofísica que bueno que hiciste un buen aporte a la astrofísica pero que pena tu vida si no tienes ninguna relación humana con nadie pero Mija Goodman cuando habla de las relaciones lo amplía a todo el aspecto entonces él dice que además de que lo lo relevante en la vida son nuestras relaciones y uno obviamente piensa en relaciones humanas él dice también en nuestras relaciones con todo lo que nos rodea y él habla específicamente de nuestra relación con nuestro pasado judío nuestra relación con nuestro presente judío nuestra relación con la Torah nuestra relación con Israel etcétera etcétera la clase de él es sobre la sociedad israelí nada que ver o sea sí todo que ver con judaísmo por supuesto pero nada que ver con este aspecto de la religión pero estamos hablando esperen que me perdí de dónde vengo y a dónde quiero llegar me perdí me perdí me perdí me perdí me perdí a ver Pati de vuelta porque la gente que me apunta me ayuda estaba relacionando la Mishnah 6 donde las condiciones son muy duras y que lo que hay ahí es tuyo Torah con el Salmo 18 donde tiene abundancia entre comillas en muchos aspectos y donde ahí lo que prima es el temor a Dios y te fuiste por el temor a Dios y entraste con mi hija y lo que pasó es que el tipo es tan buen mozo que te pillaste ya me distraigo ¿Nero de quién? Chicas esto está grabado pero que mi marido no lo sepa la verdad que es un cabrón es un muchacho jovencito pero es divino como habla y como piensa estamos hablando de las relaciones de la relación que tenemos con Dios de ahí me fui gracias Aileen estamos hablando de la relación que tenemos con Dios porque estamos hablando de ir a Tashem ahí estoy estamos comparando ir a Tashem con Torah de ahí me fui el temor a Dios el temor a Dios ahí está ya me enganché con la frase final que había dicho el temor a Dios es el temor a dañar la relación y de ahí enganché relación con todo lo otro el temor a Dios no es el miedo a Dios no es el miedo al castigo los judíos a ver el judaísmo te dice existe el premio y el castigo sí obviamente que existe y que debe existir porque si no existiese eso implicaría que es absolutamente irrelevante todo lo que haces el Lolo que tiene 17 años y sale a una a la casa de un amigo a las 4 de la tarde y no llama por teléfono y a la noche decide ir a un carrete y se va a una discoteca y después a las 5 de la mañana decide que en realidad es muy tarde y prefiere irse a dormir a la casa de no sé quién y aparece a las 10 de la mañana del día siguiente y aquí no pasó nada nadie lo retó nadie le dijo cómo es que no te reportaste cómo es que no llegas a dormir y no avisas cómo es que te vas a las 4 de la tarde y no avisas mamá me voy a ir a tal discoteca y voy a estar ahí entonces si a mí mi hijo me hace eso se va a enterar de que hizo algo mal y que la próxima vez tiene todo el derecho del mundo y toda la libertad del mundo se va a la discoteca que quiera a la hora que quiera pero avisas ahora si el cabro llegó a las 10 de la mañana y en realidad nadie se dio cuenta de que el cabro no había llegado a dormir eso no es libertad eso no se agradece eso es abandono entonces si no existiese el concepto de premio y castigo si no existiese el concepto de consecuencias lógicas de nuestras acciones eso significaría que nuestras acciones son absolutamente irrelevantes que a nadie le importa ni a Dios ni a nadie entonces la soledad y el abandono del ser humano a nivel cósmico a nivel existencial es tremendo y parte de lo gratificante del judaísmo es justamente que la sensación no es de abandono sino de contención la sensación no es de soledad sino de pertenencia ahora que es un foto que te tengan que te castigan digamos que si cuando yo llego a mi casa a las 10 de la mañana me va a dar por ahí que mi mamá me y yo pucha que la había pasado tan bien que había sido la mejor noche de mi vida y llego y mi mamá me dice ¿cómo no besaste? puede ser que el cabro le dé rabia o lata en ese minuto pero si eso no sucede no en ese minuto pero en algún momento de su vida futura él va a decir la verdad cuando yo era joven cuando yo era cabro nadie me pescaba yo podía ir y venir y nadie me pescaba y me parece que es mucho más sano un enojo hoy porque te retaron a la pena después de saber que nadie te pescó y eso es lo mismo que nos pasa con Dios ahora eso para explicar el temor a Dios que no es miedo porque miedo sería cumplo porque si no me castigan y volviendo a nuestro cabro adolescente rebelde nadie quisiera que el cabro se reporte a las 10 de la noche antes cuando decide que estaba en la casa del amigo y decide ir a la discoteca vos le decís si vos cambias de lugar te reportas te vas por teléfono y dices mamá me voy de la casa de Juancito a tal discoteca o a tal pero a mí me gustaría que mi hijo se reporte durante el día y no desaparezca hasta las 10 de la mañana sin avisar donde está no por temor no por miedo a que yo lo vaya a castigar sino por amor por respeto y por cuidar la relación el objetivo es el mismo cabro de mía chica vos te reportas cuando cambias de lugar de carrete si vas a llegar tarde me llamas a cualquier hora pero me llamas mamá no voy a llegar a dormir o voy a llegar tarde que haya tranquila estoy bien eso es lo que yo quiero que el chico haga su motivación ojalá que no sea por miedo al castigo o que fome yo como mamá pensar que mi hijo cabro peludo de 17 años tiene miedo a que la mamá lo rete que fome pobre pibe sí que lo haga por amor que lo haga por respeto porque sabe que yo no voy a dormir tranquila si son las 5 de mañana y el tipo no contesta el celular y yo no sé lo que le pasó entonces porque me quiere que me llame por teléfono porque cuida la relación y aquí estamos volviendo al tema porque le importa resguardar y cuidar la relación con su mamá el cabro me va a mandar un whatsapp a las 5 de la mañana y decir mamá perdón no te pude avisar antes porque no tenía batería estoy bien quede tranquila voy a dormir a la casa del consejo entonces la relación que tenemos con Dios es lo que tenemos que resguardar con el temor a Dios el temor a Dios es el temor a dañar la relación y cuando hablo de dañar la relación fíjense que es a ver cuando uno habla de Dios es muy es un poco cliché pensarlo en un rol paternal o maternal si yo daño mi relación con mi hijo adolescente el que va a sentir la relación dañada es él yo lo voy a seguir queriendo igual el que va a decir que mi mamá no me quiere que mi mamá no me respeta que mi mamá es él y cuando hablamos de nuestra relación con Dios es lo mismo no es que Dios nos va a dejar de querer no Dios no nos va a abandonar no es que a mí Dios no me quiere no Dios no me pesca no yo no lo pesco es que yo me siento abandonada entonces y se trata de iratashem que estamos en el escenario del salmo 128 estamos hablando de una persona que intenta vivir de una manera que cuide su relación con Dios que agrade a Dios que lo podemos ver como quiera pero esencialmente se trata de eso de cuidar nuestra relación con Dios y lo que te dice es que si tú haces eso porque si acuérdense dice feliz es el hombre temeroso de Dios ashreha betovla serás feliz y te irá bien y entonces estamos traduciendo iratashem temor a Dios como comportarse como Dios espera que nos comportemos que si estábamos en casa de un amigo y nos vamos a casa de otro amigo mandemos un whatsapp y digamos mamá me voy de la casa de la Jocelyn ahora me voy a la casa de la Tali en términos judaicos eso se llama cumplir mitzvot y cuando hablamos de cumplir mitzvot obviamente estamos hablando de todas las mitzvot y cuando digo todas las mitzvot no me refiero a las 613 porque sabemos que 613 es un número mítico que incluye mitzvot que solamente se pueden cumplir en la tierra de Israel que solamente se pueden cumplir en el templo de Jerusalén que solamente atañen a los goanim que solamente son para hombres que solamente son para mujeres o sea sabemos que no ha nacido el ser humano que cumpla las 613 porque tendría que ser un poquito extraño tendría que ser un poco de todo pero si cuando yo me refiero a cumplir todas las mitzvot me refiero por supuesto a las mitzvot para Dios y para el ser humano las mitzvot rituales y las mitzvot éticas y como ya hemos dicho en varias oportunidades muchas oportunidades las mitzvot éticas me hacen un buen ser humano y las mitzvot rituales me hacen un buen judío si yo cumplo todas las mitzvot éticas voy a ser un buen ser humano y voy a ser un buen judío también pero no voy a ser muy diferente de un buen cristiano un buen musulmano un buen un buen budista si tú respetas a tus padres no robas no mientes no matas pagas tus impuestos pagas tus sueldos a tiempo devuelves las cosas cuando encuentras algo ya etcétera 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 vas a ser una excelente persona pero la parte específicamente judía te la va a dar el respetar el Shabbat el comer casher el respetar vivir las fiestas ok y cuando estamos hablando de toda la parte ritual del judaísmo ahí es cuando empezamos a chocar con esta tensión falsa a mi manera de ver de lo que es la tensión entre la modernidad y el judaísmo entonces cuando hablamos del cumplimiento de Mitzvot no estamos hablando de aislarnos del mundo de aislarnos de la sociedad de desaparecer de negar la ciencia de decir que Dios mueve los electrones para que nosotros creamos que la ciencia existe y la física existe pero que en realidad la física no es tal sino que Dios empuja los electrones para que las cosas funcionen como nosotros vemos que funcionan no es necesario tener un pensamiento mágico de decir por ejemplo si yo prendo las velas mi marido va a conseguir trabajo eso es pensamiento mágico y en el judaísmo hemos superado el pensamiento mágico o habíamos superado el pensamiento mágico desde Maimonides Maimonides te dice el pensamiento tiene que ser aristotélico tiene que haber causa y consecuencia entonces de vuelta un cumplimiento de mitzvot debe y puede ser también incluyendo la sociedad moderna incluyendo el contacto entre géneros incluyendo la igualdad de género o sea la equidad de género igualdad no seamos diferentes yo creo somos el judaísmo es mucho más creativo y mucho más amplio y mucho más vital y mucho más moderno de lo que todos podemos creer por lo tanto debemos explorar esa esa área esa manera de vivir el judaísmo pero de una manera correcta y de una manera intensa ahora todo esto estamos dentro de lo que es iratashem si yo soy temerosa de Dios voy a tratar de cuidar mi relación con Dios por lo tanto voy a tratar de hacer lo que sé que o intuyo no sé lo que intuyo que Dios quiere de mí porque las mitzvot es lo que mi pueblo intuye que Dios quiere de nosotros y yo me adhiero a lo que mi pueblo intuye pero hablar 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 con Dios Moshe y that's it por lo tanto nadie sabe la ciencia cierta sino que hemos construido un sistema de mitzvot con lo que históricamente nuestros sabios han intuido que es lo que Dios quiere y cuando yo lo hago cuando yo me adhiero a eso estoy cuidando mi relación con Dios para no sentirme abandonada para no sentir que me falló para no sentir que le da lo mismo lo que yo haga es lo que yo deje de hacer iratashem punto raya volvemos a la Mishnah la Mishnah nos dice estudiar Torah y ahí entonces tenemos que volver a definir porque son conceptos que a ver son conceptos en realidad estamos dando variaciones al mismo tema son conceptos que tenemos ya incorporados la gente que estudia conmigo hace años pero hay muchas invitadas ilustrísimas cuando hablamos de estudiar Torah que es lo que trata aquí porque dice kajidartashel Torah este es el camino de la Torah y te dice que dice ubatorah tatah amel la palabra amel a mi me encantaría pero no tengo como buscarla no tengo como buscarla espérame un instante voy a ver si yo puedo poner amel sí amel significa trabajar lo traduce como estudiar pero acá el traductor Google me está diciendo que significa labor significa trabajo o sea te ocuparás de la Torah y ahí entonces me gusta más el verbo porque es mucho más amplio y me permite me da el pie para poder extender donde yo me iba a extender solamente por volada mía ahora el texto me dice sí kachi tranquila porque es lo que te están diciendo te dice trabaja en la Torah ocúpate en la Torah y eso implica entonces no solamente estudiarla sino también cumplirla trabaja en la Torah ocúpate de la Torah hay un esperen esperen donde está acá mismo miren cuando empieza la tefila estoy buscando misidur yo le voy a buscar una cosita esperen un instante aquí estás a ver donde está no no lo tengo aquí sí sí acá está página 4 del sidur azul de este dice lo siguiente con esto empieza la tefila diaria de cada día dice estas son los las cosas los preceptos traduce palabras cosas cuyo cumplimiento no tiene límite entonces dice la PA las primicias el reallón la beneficencia y el estudio de la Torah esto significa hay mitzvot que tienen medida por ejemplo el Shabbat empieza a tal hora termina a tal hora nadie te pide que vivas toda la semana el Shabbat ustedes saben que si yo enciendo las velas de Shabbat el viernes al mediodía puedo pero ya es Shabbat para mí desde el viernes al mediodía no es que las velas se encienden 18 minutos antes del momento de la puesta del sol perfecto pero que pasa si yo digamos que me voy a ir a la sinagoga a dar una clase a atender una micre a lo que sea y sé que después ya me quedo entre Shabbat y me quedo en la sinagoga no voy a poder encender las velas ok ¿yo puedo encenderlas una hora antes digamos una hora y media antes sí claro que puedo pero a partir de ese minuto yo ya estoy bajo la legislación de Shabbat ya no puedo escribir manejar dinero etc ¿yo podría encender las velas de Shabbat el domingo a la mañana? poder puedo una locura pero poder poder seguro que puedo pero nadie me pide que extienda el Shabbat tanto tiempo y así con todos ¿yo puedo dar el 90% de mis bienes para Tzedakah? claro que puedo pero lo que me exige es 10% ¿estamos? hay mitzvot que tienen medidas que tú cumples esto y esto es lo que te descomple hay algunas que no tienen medidas entonces te dice esperen un poquito que lo busco no no está no está a ver si está en la traducción acá está acá está miren en hebreo dice y después bueno aclara y termina diciendo y el el estudio de la Torá que el estudio de la Torá está es equivalente supera a todas ellas ¿qué significa que neguen en contra? significa que si yo tengo una balanza y pongo todas las mitzvot de este lado y pongo el estudio de este otro lado la balanza se inclina hacia el estudio de la Torá ¿y por qué? uno podría decir a ver para entre ayudar a alguien entre darse de acá y estudiar Torá ¿vale más el estudio de Torá? eso significa quizás acaso que si yo estoy estudiando Torá y pasa por mi ventana alguien pidiendo comida yo tengo que decirle dárle me la vuelta a la ventana y seguir estudiando Torá porque Talmud Torá que negue el kulam eso me dice el Talmud evidentemente no es así evidentemente no es así y nadie lo interpreta de esa manera lo que se interpreta y lo que es en realidad es que si yo estudio Torá de verdad no Talmud Torá sino Imul Torá o Amal Torá no sé Imul debería ser así que si es la palabra no lo sé lo estoy inventando pero no es solamente el estudio sino ocuparme de la Torá si yo estoy estudiando Torá y pasa alguien pidiendo comida y yo digo no este tipo tendrá que esperar porque yo ahora estoy estudiando Torá esto no entendí nada de lo que es estudiando Torá el estudio es el que me hace que yo ni siquiera espera que pase alguien para pidiéndome comida el estudio Torá es el que me hace dejar mi libro y salir a ayudar a la persona que precisa comida entonces cuando yo digo Talmud Torá que Neger Kulam estoy diciendo el estudio de la Torá es el que nutre a todo lo demás el Talmud Torá es el que inspira a todo lo demás y por eso Talmud Torá que Neger Kulam porque la única manera de que yo como judío me dedique con plena vocación cabana intención seriedad a mejorar el mundo que de eso es lo que se trata la Torá el estudio de Torá es el motor que me inspira y que me hace hacer todo eso entonces con esto podemos volver a nuestra Mishnah y nuestra Mishnah nos dice que si no tienes donde dormir si no tienes para comer si tienes una vida de sures de problema si tú estudias Torá y en este doble clic tenemos que incorporar si tú tratas de vivir una vida en la cual tú resguardes tu relación con Dios si tratas de estudiar Torá para si estudias Torá para tratar de entender cómo debes vivir tu vida qué valores debes tener y según qué valores debes actuar es muy probable que todas tus tribulaciones terrenales tus problemas económicos tus problemas de tu vida complicada puedas redimensionarlos puedas mirarlos con otra perspectiva y entonces vas a tener la posibilidad de decir la verdad que si tú si yo logro desligarme no no es desligarme desacoplarme no sé de los problemas coyunturales de mi vida yo puedo decir que soy feliz y es súper 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 complicado pero es súper importante y creo que uno de las de los grandes problemas que tenemos sobre todo como personas modernas va por ese lado de evaluar nuestra felicidad con parámetros que no aportan a la felicidad nosotros tenemos entonces acá una persona que le va mal pero que se ocupa de la Torah y siente que le va bien por lo tanto necesariamente hay que hacer doble clic en te va bien en Asher Betoflach que es ser feliz porque Asher Asher con Aleph está por aquí verdad Asher con Aleph es felicidad miren yo no tengo vamos a ver a ver si me da más traducciones espérenme un instante porque me va a dar las dos ustedes saben que Asher aquí quisiste decir Asher Ah no confirmado me da por otro lado la traducción no importa Asher significa felicidad y entonces aquí lo que te está dando esta Mishnah es una definición de felicidad y te dice la felicidad la encontrarás cuando seas capaz de te dice que esa va a ser la definición de felicidad por lo tanto necesariamente la definición de felicidad tiene que ver con la que muchas veces le escuché a Eduardo que él dice la felicidad es saber que estás haciendo lo correcto con la persona correcta en el momento correcto y de la manera correcta eso es la felicidad es estar tranquilo con uno mismo tranquilo con tu conciencia tranquilo con Dios es tener una razón de vuelta volvemos al tema de la relación una relación con Dios donde el respeto que yo que yo tiro para arriba lo veo reflejado en el respeto que tengo para abajo y ese respeto y ese respeto necesariamente no pasa por lo material entonces entienden que uno debe desacoplarse yo estoy pensando en este minuto en lo que estamos viviendo como humanidad y uno de verdad da para suicidarse da para pegarse un tiro da para lo que uno quiere y lo que va a venir olvídalo olvídalo porque de verdad viene muy 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 dura la mano viene muy dura la mano si tú vas a adherir la felicidad tu felicidad a la coyuntura de verdad vas a mirar tu vida y vas a decir no soy feliz si tú pudieras desacoplar esto y pensar por ejemplo en tu rol de mejorar el mundo por ejemplo de Tikkun Olam si tú pudieras decir a ver ¿qué estoy haciendo yo para aportar aquí? ok doy que se yo cuando puedo ta 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 perfecto pongo buena onda en mi casa todo lo que puedo ta 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 perfecto y siento que pertenezco al pueblo y eso me permite sentirme que no estoy sola en todo este tsunami que se nos viene vamos son todas cosas que tú tienes en tu poder y en situaciones como estas en las cuales nos sentimos hay una expresión en el Talmud que dice como una hoja al viento mentira no es del Talmud de la Torah aparece en la Torah en la Tojejá que leímos la semana pasada en Bihukotay dice en la fíjense en la Tojejá en la Carmencita vos tenés toda tu historia con la Tojejá esta advertencia este anuncio de lo que nos pasaría si nos portamos mal si no cuidamos nuestra relación con Dios dice y serás como una hoja al viento todos hemos leído probablemente muchos la novela como una hoja al viento que es la historia de Lisha Benabuya de Milton Stenberg ser como una hoja al viento es no tener ningún asidero tú eras una hoja y tenías tu función fotosíntesis respiración importación exportación de nutrientes estabas agarrita al ar y estabas ahí de repente ahí está hola Kena y de repente te sientes como una hoja al viento ya no tienes no tienes función no tienes nada que aportar no tienes nada de donde agarrarte y no eres dueño de tu destino y la tojeja lo que nos dijo es que puedes llegar a sentirte así si no cuidas tu relación con Dios si no vives una vida con significado y aquí entonces llegamos al meollo de la cuestión que es vivir una vida de mitzvot y de vuelta vivir una vida de mitzvot no implica necesariamente vuelves loco ni dejar de creer en la ciencia la ciencia no se cree sabe se conoce no importa nadie cree en la ciencia yo creo en Dios y conozco la ciencia no hay que creer en la ciencia es como creer que está lloviendo mira para afuera si sube creas o no creas va a llover igual pero seguir con una vida moderna y de acuerdo a la modernidad acorde con la modernidad etc etc como ya dijimos hace un rato pero sentir que tú te adhieres a algo que te supera en tiempo y en espacio cuando tú te sientes perteneciente al pueblo judío perteneces a una cadena histórica y perteneces a una unidad geográfica o sea los judíos de hoy y todos los judíos de el pasado y del futuro y tú eres un un engranaje un eslabón en esa cadena cuando tú sientes eso no vas a sentirte como una hoja al viento porque vas a sentir que tienes una misión que tienes un propósito que tienes algo que aportar que perteneces y que no te arrancan de ahí entonces estudiar Torah en el sentido de ocuparse de nutrirse con la Torah para poder tener una buena vida para poder ayudar al Tikkunolam para poder sentirte perteneciente eso es lo que va a hacer que tú puedas desacoplarte o que sea por un minuto de tu coyuntura difícil y decir soy feliz y aquí te dice lo que nos unió la Mishnah con el Salmo que era Ashreha Betovla y la Mishnah hace una distinción entre Ashreha Betovla esto es súper común en el análisis talmudico súper 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 común algo que nosotros sabemos miren me encanta dar mi clase aquí porque yo tengo todos los libros a la mano Agadá de Pesaj ya estoy en la Agadá de Pesaj fíjense acá miren abrí la Agadá y el primero que encontré sin buscar mucho más tenemos por ejemplo acá dice David Lazar Benazaría dijo tengo casi 70 años y no logré comprender por qué es necesario hablar del exo de Egipto en la noche hasta que lo explicó Benzoma diciendo ¿se acuerdan? esto lo leemos todos los años en el CEDA dice recordarás el día de tu salida de Egipto todos los días de tu vida y aquí hacen una un desglose que es como el que vamos a leer ahora se los muestro para que vean que es una herramienta de exégesis no es no es que se le ocurrió decirlo así es una herramienta de exégesis dice y recordarás el día de tu salida de Egipto todos los días de tu vida dice Deuteronomio dice Devarim los días de tu vida se refiere solo a los días col yeme yaye todos los días de tu vida implica también las noches entonces como cuando dice col yeme yaye yaye el Talmud desglosa y dice yeme yaye yaye es los días col yeme yaye yaye también son las noches y hay un montón un montón de casos de ejemplos entonces aquí también va a ser esta va a ocupar esta herramienta de exégesis que te dice de cada palabra hay que sacar una enseñanza distinta y que es lo que te va a decir dice si tú haces esto o sea ocuparte del estudio de Torah inspirarte en los valores de la Torah llevar a la práctica los valores de la Torah cumplir las mitzvot de manera de sentirte no solamente parte de una humanidad bondadosa empática y generosa sino además sentirte parte del pueblo judío y saber que tus valores te los inspira tu judaísmo y no el decir bueno para todo el mundo cualquiera lo haría no mi amor cualquiera no lo haría si cualquiera haría las cosas que para vos obviamente cualquiera devolvería algo si lo encuentra si encontrás un celular en el celular dice mamá dice hijo dice llamás y decís hola tengo el teléfono esto lo encontré en el baño del restaurante ok y cuando tú lo devuelves tú dices bueno obvio como voy a quedar con un celular si dice el nombre del tipo eso es robar bueno todo lo que hemos perdido alguna vez algún celular valioso sabemos que el que lo encontró decidió no llamar al primer contacto para devolverlo o sea te lo robaron es que yo lo dejé se me cayó en el estacionamiento ok a ti se te cayó el que lo encontró te lo robó hubieras tenido suerte hubieras encontrado tocado a alguien decente y no lo recuperabas ok entonces cuando tú actúas bien no porque es obvio porque todo el mundo lo haría o que lo mínimo que uno puede hacer es ayudar a la viejita a cruzar la calle no yo ayudo porque eso es lo que me corresponde hacer porque yo soy judío y Dios quiere que yo actúe de esta manera y como supe porque estoy a Torá entonces si actúas de esta manera será feliz y te irá bien y aquí desglosa a Shreja va olamase Betovla le olamaba a Shreja será feliz se refiere a que será feliz en este mundo Betovla y te irá bien se refiere al olamaba y si uno lo piensa a mí se me ocurre pensar qué loco si yo tuviera que haber que desglosado esto lo pensaría al revés quizás pensaría que la felicidad es en el mundo venidero y que me vaya bien lo quiero acá yo quiero conseguir una cama donde dormir quiero tener agua en abundancia en donde andar midiendo la cantidad de agua que tomo quiero tener otra comida que no sea un pedazo de pan duro con sal quiero tener una vida sin problemas pero acá lo ven al revés quizás no es que lo ven al revés que es el primero con el primero el segundo con el segundo los nenes con los nenes y la nena con las nenas entonces el primer verbo va para el ramazel verbo no adjetivo primer adjetivo va para el ramazel segundo adjetivo para la mamá pero veámoslo porque te dice la felicidad la vas a conseguir en este mundo en esta vida y el bien en el mundo venidero y aquí tenemos primero que es el mundo venidero que es como lo como lo podemos definir la felicidad ya la hemos definido la felicidad es hacer lo correcto es la sensación de que estás haciendo las cosas bien y para los judíos es todo lo que ya hablamos y en este sentido entonces sí podemos entender que yo puedo encontrar la felicidad aunque tenga problemas y a veces graves si yo logro abstraerme por un instante de los problemas puedo decir ya ok pero soy capaz de agradecer todo lo que tuve hasta ahora por ejemplo soy capaz de valorar lo que tengo lo poco que tengo y eso puede ser una definición de felicidad ahora cuando entramos a la mamá ahí se nos abren distintas distintos escenarios cuando hablamos de la mamá tenemos dos definición perdón dos definiciones que podemos tener en cuenta de la mamá el olamá como el afterlife como la vida después de la muerte es una definición de la mamá el olamá como el mundo mesiánico es otra definición de la mamá son dos definiciones distintas se dan cuenta que la expresión es la misma olamá es el mundo venidero el mundo venidero que es es cuando yo me muera que voy a mi alma que es eterna va a seguir vida viva va a estar junto a dios voy a seguir viendo mis seres queridos voy a tener mi recompensa o mi castigo en en esa afterlife en ese en esa vida después de la muerte eso es un tema el otro tema la otra definición de olamá es el olamá el mundo mesiánico la vida después de la muerte wow miren donde me metí pero dejemos que el tema es complicado pasemos a otra cosa necesitamos el concepto de olamá dejemos el mundo mesiánico que sea más fácil con eso terminamos la clase va a quedar lindísima pero esta la tenemos que analizar un poquito más el olamá es un concepto necesario para resolver muchos temas que si no nos quedan inconclusos inconclusos nos queda el tema de el premio y el castigo que evidentemente existe de vuelta porque si no nuestras opciones serían pero igual de evidentemente no se dan acá so sorry yo conozco mucha gente que es no solamente buena persona sino gente que es observante de las mitzvot que va a la micve todos los meses y que tiene hijos que no están saben so sorry sucede sucede las cosas suceden la primera vez que yo quisiera la micve yo se los conté a ustedes muchas veces hablé con la que me iba a acompañar acá en Chile y me dijo ay que lindo que vas a ir a la micve es tan importante una mitzvah tan linda porque te garantizo una pareja feliz un hogar feliz hijos sanos y yo ahí ya apagué la radio apagué la radio porque que la micve te ayuda a una pareja armónica cien por ciento que te ayuda a tener una familia feliz cien por ciento porque todo pero que te garantiza hijos sanos por Dios que no porque si no uno tendría que andar en todas las comunidades donde las mujeres sabemos que van a la micve y decir ah tu hijo no está sano seguramente que no te la vas a tener en el último feliz y eso es enchufarle la responsabilidad al ser humano en ámbitos en los cuales no tenemos responsabilidad simplemente el libro de Job lo dice bien clarito hay cosas mi amor que no va a entender nunca y no las vas a entender porque sos un ser humano tenés una cabecita así cuadrada y pequeña y mente pequeña no entiende mente infinita si tú te haces cargo de que tú conoces y sabes entonces estás diciendo que tu mente es infinita y si tu mente es infinita necesariamente la de Dios queda limitada porque el infinito no admite dos infinitos eso es lo que hace que Maimonides defina a Dios como único Maimonides dice Dios es uno solo porque si Dios es infinito no podría haber dos porque sería habría una frontera entre los dos por lo tanto ninguno de los dos sería infinito la definición de Dios infinito es que lo abarca todo entonces si yo como ser humano digo no, no, no mira yo sé por qué Dios hace las cosas yo te voy a dar clase mira vos dejaste el pelito y por eso tu hijo nació en Juan eso es tener a Dios el secretario no es nuestro secretario Dios por lo tanto cuando estamos hablando del Olamabá el Olamabá lo que me está diciendo es si el premio y el castigo no se da acá porque no se da en alguna parte debe darse y el Olamabá viene a generar un ámbito en el cual eso yo puedo saber creer intuir afirmar que eso se da además de ofrecernos una salida de escape a las injusticias que vemos en la vida de que a los buenos les va regió y a los buenos les va mal y a los malos les va allá me da una una instancia de trascendencia un poco más concreta voy estoy armando la idea vamos a ir a ver cómo 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 va pero un poco más concreta porque la eternidad del alma que de eso se trata es me dice que la vida es acotada la vida física es acotada pero que tu existencia es parte de Dios miren estoy escribiendo un artículo que de hecho yo pensé a la mañana cuando me levanté pensé si la Vishná es muy fome les cuento de mi artículo que está de bueno pero creo que la Vishná valió la pena estoy escribiendo para la palabra un artículo sobre las primeras las tres primeras bendiciones del Siddur que son la bendición por el cuerpo por el alma y por la Torah la bendición por el cuerpo Necabim Necabim es cuando agradecemos que el cuerpo funciona correctamente la del alma es cuando le agradecemos a Dios que nos entrega un alma pura y dice tú me la entregaste tú me la vas a cuidar mientras yo la tenga tú me la vas a retirar en algún momento de mi vida y me la devolverás para la vida eterna y aquí tenemos primero que la ¿cómo estamos ahora? tenemos primero que el alma que recibimos es pura lo que no es menor recordar porque hay otras culturas que te dicen que tú recibes un alma manchada un alma usada un alma reciclada y aquí te dicen no hay pecado original no estás heredando el pecado de Eva no estás heredando un alma pesada dura complicada de problemas y qué sé yo entonces que yo soy tan atormentada porque el alma que me tocó era un alma espesa y densa como una vez estudié pero tú recibes un alma pura y todos recibimos un alma pura y a partir de ahí tenemos libre albedrío y tenemos la responsabilidad de devolverla lo más parecida a como la lo más pura posible digamos en el estado mayor pureza que podamos para si me prestan un vestido no lo voy a devolver transpirado sucio manchado y arrugado bueno pero si lo usé bueno mi amor hay una tintorería claro que lo usaste pero si lo manchaste o lo transpiraste no vas a entregar un vestido voy a tomar acá hacete cargo vos porque yo ya ya lo usé ya lo disfruté punto ahora vuelve a ser tuyo pero además hace hincapié en que me la devolverás para la vida eterna y lo increíble de esta Mishnah de esta Brajá lo increíble de esta Brajá es la la final ustedes saben que toda la Brajot dicen por ejemplo bendito eres ta 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 barujata ta 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 ya todas las Brajot tienen esa misma estructura algunas empiezan con un bendito algunas empiezan con cualquier cosa por ejemplo abatolam abatolam beit israel am haftat toram mitzvot y bené barujata abojer me amo israel beaba que quiere decir que todo lo que dijimos se resume en la braja final, la braja que cierra una bendición es la que le da el sentido a toda la braja esta que es Dios mío el alma que tú me insuflaste que tú me diste es pura tú me la entregaste, tú me la cuidarás tú me la retirarás y tú me la devolverás termina diciendo y eso significa que devuelves el alma a los muertos y que es heavy porque estamos agradeciendo porque nos da la vida y lo decimos cada mañana porque igual que decimos porque según esta tradición cuando uno se muere Dios te guarda el alma durante la noche para que no no le pase nada durante la noche y te la devuelve a la mañana cuando tú amaneces y cuando a ti te devuelven el alma además de decir agradeces porque te da un alma pura y terminas diciendo que devuelves las almas a los muertos por lo tanto todo mi agradecimiento por mi alma mi tomar conciencia de que el alma es pura que tengo un compromiso de devolverla lo más pura posible por lo tanto de cuidar mi alma y que sé que me voy a morir en algún momento a los 180 de todas maneras mi mirada está en la trascendencia mi mirada está en que Dios devuelve las almas a los muertos por lo tanto mi mirada está en que la muerte no es definitiva y si la muerte no es definitiva la vida cobra más sentido yo siempre cito a Ernesto Sábato en esta frase que me apasiona Ernesto Sábato dice algunos creen que la vida no tiene sentido porque la muerte la acota y sin embargo y pese a esa realidad que la muerte acota a la vida Ernesto Sábato dice y sin embargo somos como hormigas que caminamos por el sendero cada una siguiendo a la que va adelante y seguimos construyendo casas y ciudades y puentes como hormigas que persiguen la eternidad para mí es una frase brutal como hormigas que persiguen la eternidad el ser humano persigue la eternidad los judíos creemos que existe una que existe una vida futura una vida después de la muerte porque es la manera no solamente de resolver el intríngulis de las injusticias que vemos en este mundo sino porque es una llave hacia la eternidad es una llave hacia la trascendencia y el olamaba como olamaba como era mesiánica o sea a ver te dice tov lag es olamaba eso quiere decir a ver no, no podemos terminar no podemos terminar olamaba como te dice te va a ir mal no vas a tener donde comer no de dormir ni agua para tomar te va a ir pésimo pero si tú te ocupas de la Torah déjale todo déjale vas a poder ser feliz porque vas a saber que sos un tipo ético sos un tipo honrado un tipo que hace las cosas como Dios quiere y eso te va a dar felicidad ve tov lag y te va a ir bien porque cuando tú te mueras y tu alma sea capaz de evaluar junto al Kadosh Baruj Hu lo que fue tu vida te va a ir bien ¿saben? una vez ¿quién fue? creo que fue Isabel Mardones no me acuerdo en este minuto bueno o capaz que una de ustedes alguna de ustedes fue me levanta la mano pero una vez alguien contó una una película que yo la cito en mi libro de mañana sigo pero no vi la película pero me encanta el comentario que demuestran la persona la gente cuando muere demuestran la película de lo que fue su vida y le piden bueno acá me voy a bifurcar hay una versión de esto como tipo midrash que no creo que el midrash hable de películas pero que te muestran tu vida y te muestran la película que Dios hubiera querido para ti y que el infierno nuevo paraíso va a ser va a estar dado por la diferencia entre las dos películas pero el potencial de lo que tú pudiste haber hecho y lo que hiciste concretamente de tu vida pero esta película que me comentaron dice que cuando tú te mueres te muestran una película y te dicen elige un momento de tu vida y esa va a ser tu eternidad y ese va a ser tu paraíso la película según me contaron narra la historia de un tipo que mira su película de su vida y no no sabe qué elegir no encuentra nada no encuentra nada valioso para vivir la eternidad viviendo ese minuto entonces le muestra dice y esto no nada y nada tiene valor no hay nada que él pueda rescatar y decir esta es mi eternidad entonces esto es el vas a ser feliz en tu afterlife en tu en tu vida después de la muerte ¿por qué? porque al evaluar tu vida completa cada Yom Kippur evaluamos pero evaluamos lo que tenemos hasta hoy mañana no sé cuando tú te mueres puedes evaluar la vida completa y si la vida fue buena si valió la pena pero si nos nos vamos entonces al mundo mesiánico en el mundo mesiánico estamos más o menos en la misma ¿por qué? porque se acuerdan que en algún momento hemos hecho esta analogía la vida del mundo es se trata de hacer una gran torta y esta gran torta la hacemos entre todos y todos cada uno aporta algo a esa gran torta y uno trajo azúcar otro trajo harina otro trajo huevo otro trajo la crema para batir otro trajo las guinditas para adonar alrededor y el concepto de olam habá de mundo mesiánico lo que te dice es en algún minuto y esa es la fe que tenemos los judíos en algún minuto esta torta va a salir del horno va a estar decorada va a estar linda y va a estar lista y por lo tanto lo justo y lo lógico es que todos los que hemos o hayan aportado en algo vengan y sean invitados a la fiesta y coman una porción entonces si tú aportaste el Tikkununam si tú no hace falta que seas premio Nobel de física pero pudiste haber sido una persona cálida pudiste haber cocinado rico y hecho que la gente esté contenta porque cocinaste rico para ellos o pudiste haber no sé descubierto el protón lo que sea que hayas hecho con tu vida si tú de verdad sientes que aportaste el Tikkunolam cuando el mundo esté redimido cuando llegue el Mashiach y por lo tanto esté la guinda arriba de la cremita de la torta y Dios diga esto es lo que yo quería acá está vengan todos a comer y quienes van a ir a comer los que trajeron algo el que apagó el horno ese no el que puso el máximo horno para que se queme ese no pero el que aportó en algo merece compartir la torta betovlaj en el mundo venidero te va a ir bien te van a compartir un pedazo de torta ok entonces aquí tú tienes tienes armada la Mishnah tienes armada la Mishnah este es el camino de la Torah aunque te alimente de pan y sal bebas agua con medida duermas en el piso y una vida de privaciones amel la Torah ocúpate estudia vive crece edúcate nútrete de la Torah y si vas a hacer eso Ashreja betovla vas a tener felicidad en este mundo y vas a poder saber creer intuir que Dios va a estar feliz con eso que vas a poder evaluar tu vida positivamente y que vas a merecer disfrutar también del mundo redimido cuando eso suceda 12 y 20 ¡Gracias! ¡Gracias!